Te sigo, me aceptas la solicitud y te invito A irnos de aquí, nena, esto es peor que ir en la micro llena Todo sin mascarilla y escuchar la media tos y volando en el aire una flema Ah, qué asco, miro que cayó y justo en mi zapato Ya no, mentira, mira como mi mente te tira Un meme envuelto en la sábana de la poesía Ya no te sigo porque emigré de las redes Pero te sigo hablando porque me inspiro al verte Necesito gente poeta en mi órbita porque si no, muerte Demuéstrame que eres bella con tu mundo interno Eso es lo que yo llamo ser fuerte Total somos los mismos planetas orbitando el sol Que no es más que una pura gran letra Suerte Que no es más que una pura gran letra No es más que una pura gran letra